Después vamos a hacer eso. Dos, tres, cuatro. ¡Opa! ¡Los con ánimo, Colombia! Colombia es tierra querida y no de fe y alegría Cantemos, cantemos todos A nuestra patria querida Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Cielo es una oración Y es un canto de la vida Cazando, cazando Yo viviré Colombia es tierra querida Ay, cazando, cazando Yo viviré Colombia es tierra querida Ay, cazando, cazando Yo viviré Colombia es tierra querida Ay, cazando, cazando Yo viviré Colombia es tierra querida Vamos, compadre Desde Paraguay ¡Uy! ¡Ya cambie la Colombia! Con mucho amor Para mi Colombia Ay, mi Colombia querida Como quiero tenerte siempre En mi corazón, chiquito Ahí va ¡Eso, Paulito! ¡Hey! Colombia te hiciste grande Con la instrucción de tu historia La América toda canta La generación de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Cielo es una oración Y es un canto de la vida Cielo es una oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando Yo viviré Colombia es tierra querida Ay, cantando, cantando Yo viviré Colombia es tierra querida Ay, cantando, cantando Yo viviré Colombia es tierra querida Ay, cantando, cantando Yo viviré Colombia es tierra querida ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Gracias por ver el video!